Pero si todo lleva a la ruina aquí, llevas la esperanza para el futuro. Tres huevos convertidos en piedra provenientes de Asshai, fue todo lo que quedó del legado de los dragones. Son estos mismos huevos que son encomendados a Reyna, la hija de Daemon con Leina Velaryon, la última sangre de Valyria. Las palabras de Rhaenyra toman sentido en la boda de Daenerys en la primera temporada cuando recibe estos mismos huevos. Centraré mi análisis en la visión que tiene Daemon en Harrenhal, este lugar que es descrito como embrujado. Acá, se le advierte de su futura muerte y es acompañado por estas visiones como las que tenía Daenerys en la casa de los Eternos en la justo segunda temporada de Game of Thrones. El plano más shockeante es el de la joven princesa Rhaenyra cosiendo el cuello del pequeño decapitado Jhaerys, el príncipe que ha provocado la locura de Aegon. En paralelo con Rego, el príncipe que cabalgaría al mundo, es decir, el hijo de Drogo con la calese. En la visión de Daemon, este puede escuchar el reclamo de Rhaenyra ya que él ha provocado esta muerte, mencionando que ella tiene que limpiar lo que él ha ensuciado. En este caso, debilitando su reclamo al trono y acercando al reino aún más a la guerra. El tema central de este capítulo desde el inicio con los Blackwood y los Bracken, los cuales también son mencionados en Harrenhal que llevan un enfrentamiento legendario que nunca ha terminado. Por lo que el inicio de este capítulo nos hace ver a Harrenhal como un personaje más. Daemon llega ahí y es recibido por el pariente cercano de Sir Lionel, el cual fue asesinado junto con Sir Harwin por Larys, el ahora llamado Patizambo, por sus familiares para diferenciarlo de los verdes. Ellos se declaran a favor de Rhaenyra y de la causa de Daemon, argumentando que no tiene razón para temer de sus chícharos y de la comida de su cocinero. En una escena bastante chistosa, ya que Daemon tendrá una visión más adelante. La casa Strong se ha dividido entre verdes y negros, y es acá donde el señor Strong Negro menciona a los Blackwood y a los Bracken, los cuales han olvidado en el tiempo el por qué iniciaron su pelea, simplemente la han continuado generación tras generación, como lo que le dijo Dios a Adán y Eva cuando los expulsó del paraíso. Y pondré en amistad entre tu linaje y el suyo, estos intentarán aplastarte la cabeza mientras tú intentarás morderles el talón. Después de la escena pasaremos a la visión de Daemon, una característica de la sangre Targaryen. Daenerys tuvo esta visión en la casa de los Eternos cuando buscaba a sus dragones ya nacidos, los huevos que acabamos de ver. Los Eternos mencionaban que la magia que ellos poseían crecía en presencia de los dragones y la sangre Targaryen. Harrenhal parece crecer con la sangre de Daemon, ya que algo terrible ocurrirá y lo espera en su futuro al príncipe Canaya. En su primera visión puede ver al deleite del reino, a la hija de su hermano Viserys, arrullando el cadáver de Yahaerys, el joven niño a quien mandó matar accidentalmente. La princesa Rhaenyra le reclama el por qué ha derramado esa sangre, lo cual me recuerda las palabras de Aegon de que ahora quiere derramar sangre, no tinta. Recordando las palabras del cuervo de los tres ojos, advirtiéndole a Bran que nada puede cambiar en el pasado, con que la tinta se ha agotado y el pasado no puede seguirse escribiendo. Así Harrenhal le advierte a Daemon que él morirá ahí, que ahí se le acabará la tinta al príncipe Canaya. Así como a ese pequeño infante, como a esa sangre derramada en nombre de la princesa Rhaenyra. Visualmente, una de las escenas más impactantes de la visión de Daenerys en esta casa de los eternos durante el último episodio de la segunda temporada, es el presagio en inglés llamado Foreshadowing que tiene frente al trono de hierro, donde vemos la nieve en comparación de las cenizas que terminaron ocurriendo. Las visiones que tiene Daenerys en los libros son mucho más fuertes, e involucran a una mujer bastante hermosa que representaba a Westeros siendo montada, es decir, utilizada sexualmente por enanos, los cuales sirvieron de inspiración para la guerra de los cinco reyes, esta parodia durante la boda púrpura de Joffrey con Margaery Tyrell. Es decir, los que comparten sangre con Alicent ahora mismo. Daenerys también puede ver la boda roja, lo cual también es parodiado en esta guerra de los cinco reyes, donde muere Robb Stark y su prometida. Por lo tanto, estas visiones son de suma importancia en los libros, y me parece que representan un aspecto mítico, importante, y que representa extraordinariamente al subconsciente humano, sobre todo en la fantasía. Le presento a mi hermano, Sir Wayne Hightower. El príncipe Daemon Targaryen elige a Sir Wayne Hightower de Old Town, hijo mayor de la mano del rey. Como dije, yo solo estoy viendo la serie, no he leído tal cual los libros y puedo identificar cosas como que el nombre de Sir Wayne Hightower apareció en el primer episodio, cuando Daemon buscaba molestar a Otto y enseñar como odiaba a los Hightower, describiéndolo como un cabrón, ya que Daemon en ese entonces era llamado el príncipe de la ciudad y quería ser la mano de Viserys. Esto desencadenaría también la danza de dragones, como desheredaron a Daemon cuando murió Baelor, por quien se celebraba esta justa. Acá Sir Criston Cole aparecía como un noble caballero aún, pronto sería escogido por Rhaenyra. La cual hacía hincapié en diferenciar a los caballeros de torneo como lo es este chico Hightower que quiere ir a una taberna con Sir Criston Cole preparado para la guerra, y justamente Danzaína Lunar le da la razón a Cole. Cinematográficamente me encanta el cambio de perspectiva de los jinetes por tierra a través de los caballos con Danzaína Lunar por el aire. Es espectacular como se representa la fantasía medieval en esta altísima calidad, y también como el ser humano parece ser representado como la presa de sí mismo. Los Targaryen son descritos como más cercanos a los dioses que a los hombres. Por lo tanto, simplemente es sentarse a disfrutar de la paleta de colores, y no hay tanto que decir. Con respecto al significado final de la visión, he de advertir lo que dije en mi video anterior. Si viste este adelanto hecho por HBO donde se narraba la Danza de Dragones, pues sabrás cosas que van a ocurrir, y si no, pues te advierto que habrán spoilers. Así que si quieres cerrar el video, gracias y comenta si te gustó. Bien, como dije en la muerte de Arrik y Erik, ambos gemelos, esto me pareció un presagio de lo que ocurriría con Daemon y Aemon Targaryen. Ambos guardias reales se enfrentaron el uno al otro por estar en bandos distintos, ambos gemelos que vinieron juntos al mundo, y que ahora uno tendría que quitarle la vida al otro. Esto es un presagio de cómo Daemon se ve reflejado en su sobrino Aemon, quien lleva su misma sangre. Ambos son grandes guerreros y son los hermanos del rey. Daemon se enfrentará finalmente a su sobrino, y tal cual vimos en el episodio anterior, este enfrentamiento terminará de una forma fatal tanto para sus dragones como para ellos. Las armaduras reales que llevan contrastan con la armadura de guerrero que lleva ahora Daemon en este capítulo, por lo que ningún detalle pasa desapercibido. Harrenhal es el lugar en el que Daemon le envía el reto a su sobrino Aemon el Tuerto. Como pudimos ver desde el primer episodio de esta segunda temporada, Daemon quería acabar con Veigar, y lo conseguirá, sacrificando con ello a Craxes. Y también su propia vida, sacrificándose junto con su sobrino, en nombre de defender a los hijos de Rhaenyra llamados Bastardos, siendo que Aemon murió en el mismo lugar que Sir Harwin, Strong. Y con esto cerraré el video, recientemente estuve viendo cómo se armó el debate acerca de si lo ocurrido con Rhaenyra infiltrada, pues era canon o no, la verdad a mí me pareció emocionante, pero sí se resolvió como un poquitín sin consecuencias para Rhaenyra, saliendo así nomás. Quiero saber qué piensan los fans, y pues gracias si te están gustando estos videos. ¡Suscríbete al canal!